SÉ QUE AÚN ME QUEDA UNA OPORTUNIDAD SÉ QUE AÚN NO ESTARTE PARA RECAPACITAR SÉ QUE NUESTRO AMOR ES VERDADERO Y CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN POR VIVIR Y DEMOSTRARTE CUANTO TE QUEDO CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN VIVIRÉ POR DARTE AMOR BORRANDO CADA DOLOR CON BESOS LLENOS DE PASIÓN COMO TE AMÉ POR VIVIR CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN CARIOS DIRÁ CUALQUIER ERROR NO QUISE HERIR DE MI AMOR SABES QUE ERES MI ADORACIÓN Y LO SERÁS MI VIDA ENTERA NO PUEDO IMAGINAR VIVIR SIN TI NO QUIERO RECORDAR CÓMO TE PERDÍ QUIZÁS FUE INMADURRÉ DE MI PARTE NO TE SUPE QUEER Y TE ASEGURO CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN LOS VOY A DEDICAR A TI HACERTE TAN FELIZ QUE TE ENAMORES MÁS DE MI YO TE AMARÉ HASTA QUE MUERA ¿CÓMO COMPROBAR QUE NO SOY QUIEN FUI? EL TIEMPO TE DÍA SI TIENES FUE IN MÍ QUE COMO YO TE AMÉ MAS NACIÉN TE PODRA AMAR JAMÁS DIME QUE NO ES EL PIDAD SÉ QUE AÚN ME QUEDA UNA OPORTUNIDAD SÉ QUE AÚN NO ES TARDE PARA RECAPACITAR SÉ QUE NUESTRO AMOR ES VERDADERO Y CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN POR VIVIR SÉ QUE NUESTRO AMOR ES VERDADERO Y CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN POR VIVIR Y TE MOSTRARÉ QUANTO TE QUIERO CUANTO TE QUIERO CUANTO TE QUIERO CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN POR VIVIR QUE CRISTINITA DIANEI APLAUDE MUCHÍSIMAS GRACIAS PRECIOSÍSIMA DIVINA NIETECITA Y DICE QUE BELLA CANCIÓN GRACIAS A NOMBRE MÍO Y DE LA PERRITA CUKI Y A TODOS LOS DEMÁS MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SUS LIVES COMENZANDO CON LOS QUE ESTÁN EN TRES PRIMEROS LUGARES DE SOS LIVES QUE NOS HAN DADO ESTA NOCHE ISAÍAS, HAROLS Y CARLOS ALFA Y DICE CRISTINITA DIANEI QUE LE GUSTO LA CANCIÓN CRISTIAN M2 APLAUDIÓ MUCHAS GRACIAS Y MANUCAS VA LLEGANDO Y DICE VA EMPEZANDO O VA TERMINANDO VAMOS TERMINANDO NIETECITO PERO AL MISMO TIEMPO TAMBIÉN VAMOS COMENZANDO PORQUE DE AQUÍ NOS VAMOS AL ZOOM Y ESTAS CORDIALMENTE INVITADO